Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Deep Space, no tengo ni idea de qué capítulo es, llevo un porro sin jugar a Deep Space, así que lo primero, perdonad mi manqueza al comienzo que vais a ver, lo segundo, deciros Feliz Navidad, cuando veáis esto yo ya estaré fuera, pues obviamente por temas personales de la Navidad, etc. Y también quiero decir que voy a grabar unos cuantos vídeos ahora mismo, que no sé qué día es de fecha, lunes, mañana, voy a grabar unos cuantos vídeos que voy a ir subiendo a lo largo de este día y el que viene, y con eso vamos a poder clausurar el canal temporalmente por vacaciones navideñas. Luego, a partir de finales de enero, comienzos de febrero, el canal comenzará de nuevo con mucha fuerza y muchas nuevas series, nuevos vídeos muy originales, en mi opinión al menos, claro, porque soy el que está. Espero que os gusten a todos y a todos los que estéis suscritos y los que no, que vengáis porque aparezcáis por aquí. Y en fin, que me lío solo, vamos al lío, ¿no? Aquí de Deep Space, que hace mucho que no juego y tengo muchas ganas. No sé si recordáis, en el último capítulo la nave se estaba cayendo, estábamos cayendo a la órbita del planeta y teníamos que volver a colocar el combustible para los motores. ¿Os acordáis? Es difícil creer que la Simona se ha quedado sin combustible. La misión ha durado tanto como para que esto suceda, o bien las líneas de combustible están desconectadas o ha sucedido algo muy muy malo. ¿Os acordáis que hoy íbamos un bicharraco del demonio? Yo creo que es eso segundo. Luego activa la centrifugadora. Jamón tiene razón otra vez. Las naves, como la y simula, utilizan inmensas centrifugadoras para contestar a la tracción de los fragmentos desprendidos del planeta. No hay duda de que está desconectada, así que tendré que estudiar el problema y volver a conectarla. Que también lo hicimos y ahí vamos a poner en marcha manualmente el motor. Ahora que la nave tiene como estudiar la centrifugadora esta operativa, tengo que realizar los motores de la sala de motores. A partir de ese momento, los sistemas de navegación automática deberán corregirse la órbita. Y eso, pues eso, a eso vamos. Esperad un momento que me hago trazo a los controles porque hace mil millones de años que no juego a esto. Uf, espérate, ya estoy gastando en munición, cómo no. Bueno, vamos a ello. Que no se diga. Que ya llevamos dos minutos dándonos la chapa. ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia, hostia! ¡No, no, no, no! ¡Quieto, quieto! ¿Me han visto? Sí, me han visto, me han visto. ¡Atrás! ¡Ardier! ¡Mierda, no arden! ¡No arden! ¡Quieto! ¡Quieto! Joder, como... ¡Hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¡Muérete! ¡No! ¿Qué? ¡Se está derritiendo! Que salen... ...picharracos de estos... ...abraza caras de mierda. Bueno, no, no... ...el que sigue vivo, el gordo. Recarga, recarga. No dispares. ¡Joder! Vaya manera de empezar. ¡Buf! ¡Joder! ¿Pero esto qué es? O sea, menudo recibimiento. Me cago en 10. Bueno, en fin. Munición. Sí, sí. Toda la munición es bienvenida. A ver. ¿Por dónde hay que ir? Por arriba, supongo. Ah, no, es ahí. Vale. Primero, vamos a explorar un poquito por aquí. Ah, sí. Munición. Seguro que hay cosas interesantes. Y algún que otro susto, seguramente. Porque es que yo... Este juego... Este juego ya me lo conozco, ¿sabéis? Es que ya... Estoy curado de espantos, ya. Estoy lleno. En serio. ¿Qué llevo? Bueno, vamos a hacer una cosa. Arreglado. ¡Buf! Mucha munición estoy viendo yo aquí, ¿eh? Me están dando mucha munición. Y dinero. Bueno, tampoco. Tampoco tanta munición. ¿Esto qué es? Semiconductor de oro. Semiconductor de oro. ¿Cómo lo cojo? Es que no quiero tirar munición. Vale, lo dejo. Un momento, vamos a dejarlo. ¡Buf! Yo te decía, botiquines aquí y toda la... Venga, venga. Aquí va a haber un pifos, tío. Va a haber un pifos, tío. ¿Qué es esto? ¡Oh! Un nodo. Perfecto, perfecto. ¿Cómo se hacía esto? ¡No! Ya lo he liado. A la F. Vale, vale. ¡Ups! Quiero traerlas aquí. Porque sé que las voy a necesitar. Mira, hasta el extintor me llevo. Vale. Todo aquí. Y vamos a darle. Es que no me fío aquí yo de nada. Vale. Activado. Secuencia de inición activada. Espere. Espere, sí. Espere. Me cago en tiempo. ¡Ay! ¡Me cago en... No, está aquí ya. Morir. Hijos de... ¡Hostia! Que se mueve. ¡Quita! ¡Corre! ¿Qué cojones? ¡Pero que viene aquí un ejército! ¡Atrás! ¡No me jodas! ¡Atrás! Confírmeme, cago en 10. Te voy a confirmar la cara. A ver tú, chulo. ¿A dónde vas? Quédate quieto. Sit. Cago en 10. Es que, ¿qué os decía? ¿Cómo sabía yo que iba a haber pifostio? Es que no sabía. Es que... Es que ya me conozco este juego. Ah, vale. Sí, se hacía esto. ¿Qué ha pasado? Eh, yo no he tocado nada, eh. Cuidado en medio semiconducto de oro. ¡Hola, hola, 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 hola! El motorcito. Punición. Vale, pues ya está, ¿no? Esto sí, ya está activado. Perfecto. Y ahora nos caemos, ¿no? No, nos caemos ya. Vale, ahora... ¿A dónde hay que ir entonces ahora? Espérate. Ahora, 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 me quedas, sí. Aquí te quedas. Perfecto. Eh, hay que irse, ¿no? Sí, nos piramos, nos piramos. Ya hemos puesto un montoncito. A ver, a ver qué me espera ahora. Hola. Chao. ¡Joder! En línea y funcionando. Pero es que... Por fin, buenas noticias. Ven, monorraíla hasta el puente, Isaac. Colocaré la nave de nuevo en una órbita. Espera, espera. Ahora no estamos a salvo. El sistema de defensa contra asteroides está desactivado. ¿En serio? Cuando nos vamos, la nave tendrá que atravesar un campo de escombros del propio planeta. Nos harán pedazos, a menos que lo reinicies. ¡Maldita sea! Empezaré a trabajar en ello desde aquí. Isaac, reúne conmigo en el puente. Aquí serás más útil que yo. Una mierda vas a hacer tú, majo. Siempre me toca mi pringar. Pero, y otro inciso. El que ha inventado estos sistemas de transmisión... O sea... ¿Por qué hace una transmisión tan abrupta? ¿No puede ir a hacerlo un poquito... No sé. Con una musiquilla de fondo o algo así. No sea... No que te... Aparezca ahí gritándote el pavo. Que te pega un susto que flipa. Sobre todo cuando tienes que evitar que unos cadáveres... ¿Alienígenas te coman? No sé. Llámame loco, pero... El que ha hecho eso no... No es muy espabilado. En fin, eso no es el único camino que hago yo sacando aquí. ¿Vale? Nos piramos. Isaac, ¿dónde estás? Soy yo. Nicole. Qué hostias. Qué hostias. Esa era... Esa era la novia de Isaac. Nicole. ¿Está viva? ¿Pero cómo ha vuelto a viva aquí? Es imposible. Ni siquiera se... ¡Mírale, mírale, mírale! Es que... ¡Sit! Sí, cómo le he oído. Es que cómo se les oye ahí babear o sufrir, agonizar ahí, hijos de puta todos. Perdón, perdón. Por cierto. Bueno, vamos a hacer aquí... En fin. Perdón por los tacos. Vamos a... Organizar aquí un poquillo esto, ¿no? Diagrama descargado. Botiquín mediano. Ah, ahora pues ahora que puedo construir yo botiquines. En fin. Vamos a vender el semiconductor. Sí. Esto todo es munición y armas. Mira, solo tenemos munición y armas. Y tres botiquines. Perfecto. Sierra industrial remota. Sierra tituladora. La podemos comprar. Pues vamos a comprarla, ¿no? Sí, vamos a comprarla. Ahí está. Pero no tenemos... Eso sí, no tenemos créditos ni para un poquillo de munición. Así que... No sé yo si vamos a probarla. Bueno, no la vamos a... Como solo tiene ocho de munición, tiene bastante poquito. Vamos a probarla. Y si no nos convence, pues la... Ya la dejaremos. ¿Os parece? Ahí me parece. Bueno. Y ahora sí que sí nos vamos. Sí, vámonos de aquí ya, joder. Vámonos de aquí que... Que ya hemos estado mucho. Era parte motor. Capítulo 3. Corrección del rumbo completado. ¿Cuántos capítulos serán? Sí, vamos a guardar. Bueno, yo he guardado ocho veces en lo que llevo de vídeo. Pero bueno, sí, vamos a grabar. Nunca está mal grabar. Exterminio inminente en el puente. Joder, recorremos toda la nave de un lado a otro. En fin, pues venga. Que no se diga. Aquí que me traigan necromorfos, que me traigan lo que sea. Que yo ya... Yo a todos. O sea, que Nicole sigue viva, eh. Joder. ¿Ves? A eso me refiero, joder. Tiene razón. El escorazón. Está destrozado. Necesito tu ayuda para arreglarlo. Kendra, si puede oírme. Intenta entrar en los informes de la nave. Parece que tiene mejor acceso que yo. ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, jamón? Esa efigie. No sé nada de esa cosa. Aparecen los informes del capital. Lo extrajeron del planeta. ¿Está en la nave? A bordo. Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? ¿C.E.C. no sabía nada de esto? Miente. Calma. Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Hemos entrado en el campo de escombros? Ven al refugio del capitán. Te lo explicaré todo más tarde. Cambio por todo. En fin. Hay aquí... Aquí hay gato encerrado. Alguien sabe más de lo que no dice. Alguien ha escondido la caca, como se suele decir. En estos casos... Y no quiere decir dónde. ¿Hola? No tiene cabeza este. No puede ser malo, ¿no? ¿No? ¡Ay! ¡Me cago en tu tía! ¡Hostia! ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? Es que me lo lía. Es que me lo lía. Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. ¿Pero lo habéis visto? ¿Pero qué brazaco? ¿Pero qué brazaco de masturbador? ¿Pero qué brazaco de masturbador? Me cago en ti. Joder. Almancer actualizado. Munición lineal. ¡Ay! No puedo. Yo de verdad es que no puedo. ¡Ay, Dios! Esto lo voy a vender. No quiero botes. No. Vender. Quiero dinero. Aquí están dineros. Necesitamos dineros. El traje nivel 2. Vale 10.000. Vamos a ahorrar. Sí, vamos a ahorrar. ¿Por qué no? Yo creo que vamos bien de munición, sinceramente. Vamos perfectos. Tenemos munición aquí de sobra. Realmente. ¡Hola! ¡Mira! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Que ha sido... Vale. Creo que va a haber que arreglar eso. ¡Buah! Está cayendo aquí todos los pedronos. ¿En serio? Gracias. ¡Qué pedazo boquete! ¡Joder! En fin, en fin. Vamos, vamos, vamos. Mirad, mirad todos los escombros y el planeta. Madre mía. Eso sí, pero primero dejadme guardar, por favor. Os lo pido. Si sois tan amables. Perfecto. Ahí está guardado. Y vamos para... A para abajo. Vale. Perfecto. Diagrama, traje nivel 3. ¡Buah! Espérate. ¿Qué tiro yo ahora? Esto. Sí, solo se me ocurre tirar esto. Eso es. Traje nivel 3. O sea, entenderéis que no puedo dejarlo aquí. ¡Hombre, jamón! Tú sí que me has asustado a mí con tus vídeos, maldito. ¡Mentira! De esa efigie, el de nada. ¡Mentira! Se suponía que iba a ser una misión de reparación. Sin más. Ese desastre. Es el sistema de defensa contra asteroides. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Ya que te voy a tener que ir yo. Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos tres cajas de derivación para activar el cañón principal. Primero, activa los ascensores del atrio desde la zona de seguridad del puente. Así podrás llegar a las cajas de derivación. Por cierto, Isaac. Ten cuidado. He visto algo por ahí. No sé qué. Solo fue un instante. Pero era grande. Muy grande. Gracias, eh, amigo. En plan, venga, vete. Vete a arreglarme unas cajas. Por cierto, hay un monstruo devorado a hombres gigante, eh. Pero cuidado, tranquilo. No pasa nada. Venga, con Dios. Qué hostias. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué era eso? ¿Un zombi? Lo que me faltaba, ya. Alguienígenas y zombis. Se ha bajado para nada, ¿no? Me estás diciendo. Porque tú ya habías hecho todo lo que tienes que hacer aquí. He venido para que me digas que hay un devorado a hombres suelto. Yo siempre guardo. Sé que soy un pesado, pero oye. Hay que guardar. Nunca se sabe dónde la vas a espichar. Me fío un pelo ya aquí. No, bueno, nos tenemos que largar de aquí, ¿no? Oh, una cajetita. Cajetilla. Caritas. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Qué? 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 Venga, 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 venga. ¿Pero esto qué es? ¿Un rinoceronte? ¿Un rinoceronte mutante aquí? ¡No! Quita de en medio, bicho. ¿En serio? No me jodas. Gracias. ¡No me jodas! ¡Hostia! Me cago en diez. Sube tú aquí y disparale por detrás a este tío. ¡Joder! ¿Cómo se tía? No sé yo cómo se hace eso. Estoy nervioso, estoy nervioso. Es que tengo un rinoceronte en la puta chepa, si no os habéis dado cuenta. ¿Cómo no voy a estar nervioso? No, me estoy tomando... Me he tomado mil millones de botiquines, si queréis. No le funciona. No funciona. ¿Cómo le disparo, tío? ¿Cómo le disparo a la chepa? ¡Ah, sí! Fijo, fijo. ¡Ahí está! ¡No, no está! Ahí está, es un chepa. Le he dado, le he dado, le he dado, le he dado, le he dado. Le he hecho daño, le he hecho daño, le he hecho daño. ¿Dónde está ahora? Dale. Está ahí, está ahí, está ahí. ¡Mira! ¡Qué cabrón! Se hacía el muerto. ¡Hostia, que viene! A ver. Tranquilidad. No pasa nada. ¡Hostia, que viene! ¡Corre! ¡Corre por tu vida! ¡Eres tú el que se ha estado jugando en ello! A ver. ¡Ahora! ¡Muere! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Pero que este no muere! ¿Qué? ¿Esto no? ¿Esto ha salido de una persona humana? ¿Es un rinoceronte? A mí no me engañas. ¡Hostia, que viene todo chinao! ¿Cómo está todo chinao? ¡Mirale, mirale! Se ha vuelto loco. ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡No, no, no, ahora, no, 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 no! ¡No, que está aquí! ¡Oh, qué coñeja! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Uf! ¿Dónde está? ¡Mirale! ¡Se te ven las intenciones! ¡No, no es este botón, no es este! ¡Ustia, la coñeja! ¡Uf! ¡La chepa, la chepa, la chepa, la chepa, la chepa! ¡Ugh! ¡No me fío yo de ti! ¿Ves? Es que sigues vivo. ¿Qué es esto, tío? ¿Pero qué es? Mira, si es que tiene cabeza de gusano. Pero, joder. Es que lo que me faltaba ya. Madre mía. No había bastante... A ver, ¿cuántos botiquines he gastado? Es que en algún momento me he puesto súper nervioso. Uno, vale, he gastado uno. Perfecto. Me he puesto nervioso. Y he empezado a tocar botones. Porque no me acordaba... No me acordaba de eso, de paralizar. Cuando me ha dicho lo de darle por la espalda, he dicho... Buah, este... Si es... Este ronoceronte es imposible flanquearle. Voy a intentar paralizarle. Y... Y le disparo por la espalda, mientras está paralizado. Pero no me acordaba qué botón era. Entonces me he puesto a tocar botones a lo loco. Y creo que me tocó a un botiquín. Grande. No voy a hacer. ¿Qué? ¿Qué cojones? Tío, qué puto escalofrío. Dios. No me digas estas cosas, por Dios. Ascensores del patio activados. A ver, calma. Dejarme mejorar el traje, por favor. Solo quiero mejorar mi traje. Joder, es que tengo muchas cosas ahora para mejorar. Vamos a mejorar el traje. Puntos de resistencia. Puntos de resistencia, ¿no? La cortadora, a ver. Capacidad, lo hemos metido. Vamos a meterle uno de daño. Sí. Yo voto por meterle uno de daño a esta. Y una de capacidad a este. O igual le metemos al lanzallamas, que tiene muy poca capacidad, la verdad. De cinco puntos. Cinco puntos de daño. Este va bastante bien, la verdad. Vamos a mejorar el lanzallamas un poquito. Más capacidad. No creo que la va a venir. Ahí está. Perfecto. Sí. Ah, sí. Me gusta. Y vamos a ponernos el otro arma para probarla. Ah, esta es. ¿Qué es esto? ¿Dinero? Pues nunca viene mal el dinero. Podría haberlo probado con el Monstrenco S, pero entenderéis que... Como que no me apetecía mucho dedicarme a testear cosas, la verdad. Joder. Es que mira el bicharraco ha tirado la puerta esta abajo. Madre mía. Ah, caramba. Vamos con el asesor de aquí ahora. Y el jamón ahí abajo se quedó, eh. Esto es un motín. Os juzgarán a todos por amotinamiento. Cain, a desentrar en razón. Tranquilízate, Ben. Sujétadle. Por el artículo 5469. De la ley marítima declaró el capitán Benjamin Matthews incapacitado. La efigie debe ser entregada a la iglesia. Terence, por favor. Lo siento, Ben. Pero no dejaré que hagas esto. Traidor. Araje. Sujétalo. Sujetadlo. ¿Qué? No he entendido muy bien. No he entendido muy bien por qué la ha matado. La gente estaba loca aquí ya. Se le va la olla. Estoy viendo... Cuanto más veo, menos entiendo. Madre mía. Vamos a ver a guardar. ¿Cuántas veces se guarda? Por favor. Decidme... Que alguien me diga en los comentarios cuántas veces guardo por capítulo. A ver. Que esto diagrama adquirió. Descargar en almacén. Vale. Es por ahí, ¿no? Vamos a... Vamos a investigar. Esto se cree que soy... ¡Gilipollas! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Es una sierra trituradora? Pues yo quiero más sierra trituradoras de estas. ¡Hala, hala, hala, hala! Pero cuánta munición tengo aquí de... Espera, te vamos a recargar. ¡Hala! Bueno, me he cogido una. No me gusta dejar munición por aquí, ¿eh? No me gusta, pero nada. Claro, es que llevo dos diagramas de estos. Vamos a tirar esta. Eso es. Vamos a coger... No, tú no. Tampoco. Tampoco. Ahora sí. ¿Cuánto he cogido? Cuatro. Vamos a coger más. A ver, he tirado... Vamos a ser prácticos. He tirado seis de munición y he cogido cinco. Pero son cinco de munición. O sea... Ya habéis visto cómo reparte esto. ¡Oh, mira! ¡Qué bien! Estabilizador. Así que yo creo que... Vamos a ver más, así. Que esto tira, vamos. Isaac, parece que algo en la placa gravitatoria no funciona bien. Mantén los ojos abiertos ante cualquier deformación que pueda haber en el suelo. Podría ser peligroso. ¿En serio? Esto me da muy mal rollo, ¿eh? Mira, 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 mira. ¿Qué? Perdón. Lo siento, perdón, perdón. ¿Y cómo paso por aquí? Otro, otro. Nada, pues venga, ir viniendo. O sea... Aquí... Supongo que... Me tendré que pegar aquí. A ver, tú chulo. Vale, vale, o sea, cuidado con esto de las placas de aquí. Que están fastidiadas los cristales y como que me pueden hacer papilla. Mira, mira, se cree que no lo he visto a este tío, o sea... Pero, 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 ¿por dónde vienes? Ah, va, pero por detrás. Seguramente este tío va a reventarse solo contra el techo. O sea, podemos avanzar por si acaso. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Ahí! Muere, maldito. ¡Víale, aquí viene el otro! ¡Víale cómo iba con cuidado! ¡Agazapao! ¡Agazapao! Ahí va el tío. A ver. ¡Agazapao! ¿Dónde ibas tú? Vale. Ahí, quédate ahí. De papilla. ¡Hombre, ya! Visto cómo iba el tío, ¿eh? ¡Agazapao! No he gastado esto, pero bueno. Ah, vale, claro. Ahora sí, ahora lo voy a gastar. ¡Fuera! Bueno, aquí me vienen más. ¿Y por dónde? Por ahí. ¡Vaya escabechina! ¡Hostia, no! ¡No! ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¿Pero por qué no podemos ser amigos? ¿En serio? ¿Dónde está? ¡Mi gr... ¡Hasta aquí! ¡Vámonos! 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 ¡Necesito espacio! ¡Necesito espacio! ¡Huevo! ¡Oh, no! ¡No piensa! ¡Hostia! ¡Cata ahí! Pero, ¿cómo me cargó yo a este? ¿Hola? ¿Dónde está? ¡Ahí, venga, 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 venga! ¿Pero te has destruido el demonio ahora? ¡Mírale, mírale! ¡Es que... ¡Qué mustreco, Dios! ¡Joder, me ha pillado! ¡Quítale! ¡Mírale cómo se hace pelota! ¡Mírale, qué cabrón! ¡Podemos ser amigos! ¡Podemos ser amigos! ¿Dónde estás? Eso, eso, dame la espalda Ya está, ha caído, ha caído, ha caído ¡Cabrón! Dios ¡Madre! Uh, esto tiene pinta de que... De que corta, ¿eh? ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! Antes de que los tubos esos me... Ya está Mantis biológicas asesinas A matar bebés destripados Y después rinocerontes Aquí mutantes Voy de madre aquí, cada vez Mejor Esto es una fiesta Me encanta Uy, uy, uy Cuidado, cuidado aquí, eh Cuidado aquí Estoy oyendo Que te oigo Hola ¿Qué tal? Yo muy bien ¡Hombre, te has tenido un amigo! ¿No te estáis más amigos? Pues no, no hay más amigos Y ahora me llevo todo esto Ahora nos vamos de aquí Vamos que nos vamos Guardar, por favor Importante, como no Y vamos a seguir Que sí, venga Ya que va a ser el último capítulo de Space Está dentro de bastante Vamos a hacerlo largo Que no se diga Que el ritmo no pare No pare No Hombre, mira Esta cajita no la he visto antes Dirus Vale, ha aparecido Una sombra Te lo juro, o sea Ay No estoy bien Necesito Ayuda psicológica Cuando termine este juego Me voy a apuntar a un psicólogo Disculpadme un momentito Ay, son Ya está, perdón Ay, por Dios Bueno, que son tres Que son tres Llevamos uno Y son tres Venga, venga Es verdad Sí, pues como todos hay un inoceronte asesino de esos Va, venga Ya creo que le hemos Creo que ya le he pillado el truquillo Lo vamos a hacer bien Hola ¿Qué pasa? No 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 me quiero suscribir a A la fauna y flora Por nada aquí Joder Es que mía, les Es que Parecen testigos de Jehová Sin ánimo de ofender Pero porque vienen Para nada Aquí queda Se lo quedas tú, eh Ven aquí, vamos Come, come, come Está rico Hostia, que tienes un amigo A ver Ven aquí Que te explico una cosa Ven que te voy a explicar La teoría de De la evolución Mierda Vale, vale, vale Tienes razón Es verdad Tienes razón Espérate, espérate, espérate A ver Quita, quita, quita Hombre, quita, quita Joder, joder Joder, vaya pifostio No A la mierda A ver Vamos a tirar Vamos a tirar de clásico ¿Alguien más? Joder Estoy quedando seco, eh Ratos de Jurassic Park Embanadas Bueno, vamos a llevar un poco Sí, vamos a llevar la cortadora Porque es que tengo Un huevo de munición De cortadora Y estoy gastando Toda la munición De las otras Como veis Pero voy a cargar esta Eso es Vamos a dejar la cargada Y vamos a llevar esta Por lo tanto quiero Hablar con jamón Es cierto Una Una manada De medio hombre Es carnívoro A ver que nos cuenta Jamón ahora A ver a donde nos manda Que por si Si nos quedan dos En principio, ¿no? Tenemos que ir a las otras dos Hemos ido a una Mira, munición Nos dan aquí Estaría bien un almacén Aquí abajo La verdad Ya que esto no es segura Hola, jamón Hola Vea Si me permites coger esto Estaré muy agradecido Ah, sí Preguntaréis ¿Por qué hago esto? Muy, muy sencillo Prefiero Para la vida que me faltaba Gastar un pequeñito A gastar un grande A ver, jamón ¿Qué me cuentas? ¿Cómo? Ah, vale Que no tengo que venir aquí Muy bien Perfecto Pues Te juro Que me va a dar impresión De que marcaba aquí Pero bueno, bueno Pues nada No, hay que ir aquí Vamos otra vez para arriba Me ha parecido mal Entonces Efectivamente A ver Ah, vale Era el ascensor de aquí atrás Vale No sabía que había aquí otro ascensor No lo había fijado Con el pifosteo que se había montado aquí Entenderéis que ¿A dónde tengo que ir yo ahora? No tengo ni idea ¿A dónde tengo que ir? Supongo que habrá uno en cada nivel Vamos al nivel 2 Ah, claro No, estamos en el nivel 2 Vamos al nivel 3 Vamos a hacerlos todos En este capítulo Vamos a intentarlo, eh Intentarlo Tampoco nos pasemos Tampoco vamos a hacer aquí Una hora Una hora y media De Deep Space a saco Porque sí Más que nada Porque luego soy yo El que tiene que Prenderizarlo Todo eso Y Como Yo te devuelvo nada ¿Cómo te hacemos? Tiene que haberle pegado un tiro, ¿no? Sí Tiene que haberse pegado un tiro Por lo menos en la vida Me dice Haces bien, muchacho Voy a llevar el lanzallamas Porque Como se me acerque ese Le voy a freír Diagrama Cañón de energía Mira cómo vamos ya de Cañoncitos de estos Vamos a soltar esto Y diagrama Eso es ¿Qué es el sonido? Hola Devuélvernos a la vía ¿Dónde te has ido? Déjame guardar, por favor, eh Es tradición Aquí Exterminio inminente No me gusta cómo suena nada El nombre de este capítulo, eh Sinceramente Oh, no No Fuera Ardez 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 Mierda, estoy encima Ardez No importa la mierda En el juego En serio Justo Te mueres Pues nada Se muere justo Espérate Vamos a recargar Esto Vamos a coger aquí No sé qué he cogido La verdad Joder Me ha dejado tiritando Es que parece que no Pero los bichillos pequeños Esos quitan un huevo Es que te Te destrozan la vida Bloqueado Y bloqueado Vale, pues Verdad que todavía por aquí No podemos Uy, espérate Sistema eléctrico Energía transferida al SDA Bien Energía primaria para astronavecación restablecida Mira No sé tú, pero Creo que estoy viendo Me va a explotar la cabeza No sé Mantén los ojos abiertos, ¿vale? Otro Otro que se está quedando brillado Vale, pues parece que solo nos queda ir al nivel 1 ¿No? A ver Dos de tres, sí He revisado los informes médicos Estas cosas son biorecombinadoras Cogen el tejido muerto Lo absorben Y lo moldean con formas nuevas Hay una cepa que parece tener como único objetivo infectar cadáveres El resto Bueno Hace que los cadáveres se infecten El tejido corporal que hay en las paredes es parte de él también En un informe encontré que es un intercambiador de hábitats Cambiador de hábitats Sí, bueno El rollo El rollo de los aliens Que hacen para Montar la colmena Bueno, ya sabemos El trasfondo científico Oh, guardar De 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 esto, vamos Lo que habíamos visto Cuando el capitán ¿Os acordáis? Cómo le chupaba la vida Bueno, la vida Es de la cadáver Cómo le chupaba Cómo chupaba hueso ahí La manta Voy a llevar otro arma Voy a llevar esta Porque acabo de decir que voy a usar esta Y no la llevo Es por el fondo Pero Joder Vale Ahora entiendo por qué estaba esa puerta ahí No vamos a ir Por ahí ¿Vais a disculpar? Vamos a ver esta Momento Oh Bien, bien, bien Espérate, espérate Aquí podemos Tenemos No sé si tenemos nodos Creo que no nos quedaban nodos, ¿verdad? Pero son 4.1 Está bien Saberlo Sí, sí Tenemos nodos Vamos a poner ¿Esto qué es recarga? Velocidad Capacidad en dos puntos Daño Capacidad Vamos a mejorar por aquí arriba Yo creo Vamos a empezar a mejorar por aquí Ah, vale Vaya fail Pensaba que era el traje No me he fijado Es que mira Y además ahí abajo lo pone Vale Un like por eso Por lo lorado que soy, por favor No me decís like por eso Al menos dame el like Ha sido gracioso, ¿no? Bueno, pues nada Ya está Eso está mejorado Y creo que estaría bien Voy a llevar un botiquín Efectivamente No tenemos botiquines Vamos a tirar munición de esto Que llevamos Para aburrir Y vamos a llevarnos un botiquín Que no vamos a necesitar más Y si botiquín es muy Hardcore No sé Sobre todo Porque me estoy oliendo Que va a parecer aquí Un bicharraco En cualquier momento Otra vez Mirales, mirales, mirales Mirales Es que va Agazapao Ahora, venga Agur Se llevaba encima A la merienda Ahí Por ahí Si me alivian Otro Pero tú no te habías muerto O eres un primo Por como dura Encima Es de los negros Vale Pues ya está Hola ¿Hola? Municiones bien Si, no hay nada más aquí Vámonos Venga, hasta luego Hace mucho que no muero Toco madera Pero hace mucho que no muero Uff ¿Y esto qué es? Nodo Ni tengo nodos Ni tampoco tengo espacio Así que Le he oído No sé si lo habéis oído vosotros Pero he oído Algo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Parecía un bostezo eso Pero no Era un bicharraco ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú No duermas Vale ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Hombre ya! Quería hacer la treta Estaba agazapado aquí En una esquina Escondido Esto lo voy a abrir Porque me fío yo Bueno, ven Dejémoslo Ah, vale, aquí está El tercero ¿No? Sistema de defensa Contra asteroides en línea Perfecto Muy bien Tenemos energía Pero el sistema De objetivo automático De los cañones SDA No funciona Creo que falla Un cable de datos Dirige el cañón manual No, no, no ¿Por qué? Deja de hacer hijos No tengas hijos Es que mira Encima esquivan, eh ¿Pero dónde vas tú? O sea, ¿tú te crees que soy idiota? Qué cabrón, tío Qué cabrón Se ha metido Por los conductos de ventilación Tengo el detrás Le tengo detrás ¿Has visto qué perro? Cómo se metía Por los conductos de ventilación Para darme el susto Dame Dame lo que tengas, hombre A este otro No sé si le he matado yo O cómo ha muerto Ha caído aquí una pedrada También No sé si se ha caído ahora No me he enterado En fin Al menos este cadáver No lo ha conseguido hacer Ahora sí nos barchamos, ¿no? Si nos largamos de aquí Vamos No sé si no hubiera mañana Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Paso de todos vosotros Venga, va Que ya vamos 47 minutos, más o menos Estamos en el nivel 1 Vamos al nivel 2 Vamos a hablar con Hammond Y a ver si Lo podemos dejar ahí Dios, estoy agarrotado, ¿eh? De la tensión Parece que no, ¿eh? Pero Estoy Tenso Necesito un Masaje Dios En fin Yo en mi spam Hostia Estoy empezando a ver cosas ya Te lo juro Me ha dado la impresión De haber visto por el rabillo del ojo Alguien andando por el pasillo En fin Madre mía Creo que va a ser hora de ir dejando este juego ya No sea que acabe yo también aquí, loco Como los de la Isimura Vamos a guardar Vamos a hablar con Hammond Ah, que no hay que hablar con Hammond ¿Qué hay que hacer ahora? No es que Sí, ha hecho todo, los tres Destruye los asteroides Destruye los cañones ¡Uh! Esto mola Igual Esto me da que me molas Vamos a hacerlo Creo que se ha disparado con un cañón Creo que va a estar guay Vamos a hacerlo Ah, ah, bueno Depende de donde esté Ojo, eh Si está muy lejos, no Que... Lo he dicho Luego soy yo el que renderiza todo esto Venga, sube Está sudando, ¿no? Ahora En principio no tiene que quedar nadie Ya me los he cargado a todos Aquí, 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 aquí Me da muy mal rollo este pasillo, eh Debería haber hecho ese giro de cámara No, vale No me fío yo aquí Vamos Hola Hostia, que más rollo da esto Isaac Tendrás que cruzar la parte exterior de la nave Para llegar al cañón del SDA Pero los asteroides siguen chocando Contra nosotros Cúbrete O acabarás hecho pedazos Vale De puta madre, entonces Dios Necesito un punto de guardado Quiero un punto de guardado En serio Está pensando dejarla aquí Pero es que no tengo ningún punto de guardado Mira, va Que no se diga A correr Atención Se han detectado varios impactos En el lado derecho del casco Ahora, 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 ahora Corre Isaac Corre Isaac Ah, hostia Que viene, que viene, que viene Mira, mira, mira Que pedazo pedrolo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ahora, corre No ganó lo suficiente Me veo gan, me veo gan, me veo gan Me veo gan, me veo gan, me veo gan 30 segundos para llegar hasta aquí En serio No llego, no llego Aguanta Isaac, por Dios Qué tensión No, no, es imposible hacerlo Sin el oxígeno Por eso te lo ponen Por eso te lo ponen Vamos, Isaac Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego, me la juego Me la juego, me la juego Sé que, sé que Aguanta Hemos llegado Aguanta, aguanta Adentro Uff 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 Pium No, mierda Se me ha escapado Gua, gua, gua Eh, que aquí vienen muchos El control de esto es Es Una locura Mierda Va, 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 va No, mierda Me he equivocado Va, va Ya de pie el truco Un minuto Ahora empezaron a venir Rock a Rumble Oye, esa le he dado Eh, la habéis visto Y cuando no queréis munición ¿Qué? Es mi duda Uff Como ha apurado ese Vamos, vamos Ya casi está solucionado Solo necesito Va, va, va No pasa nada Lo tengo controlado Humeda, se me ha escapado una Oye, pues esto es divertido Es como el jugocillo ese De los marcianitos ¿Vamos a la cava de la munición? Ay, ay, ay Bien, bien Ahí va el suelo Ahora tendré que volver Me estás contando Sí, sí, pero un momentillo Semiconductor de rubí Esto tiene pinta de ser muy bueno Joder, es que me estoy quedando sin sitio ya Vamos a tirar la sierra Necesito un almacén Necesito... No, no, no Eh... Estamos con los pasos Guardamos aquí, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Verá, está haciendo monorail ya Para irnos con jamón Yo creo que ha sido un capítulo bastante largo Sí, vamos a dejarlo aquí Que no sé dónde va a estar el siguiente punto de guarda de más Pues nada Ya... Espero que os haya gustado Feliz Navidad a todos Y nos... Veremos en febrero Aquí os dejo con... El cañoncito Vale, es que... Madre mía Mira que dispara, si no hay nada Ah, vale, ahí Bueno, mira, ya está disparando a la nada En fin, pues nada Nos vemos Hasta la próxima... Hasta el próximo video de Display Agur